hola gente de youtube estamos aquí en un nuevo vídeo estamos aquí en un nuevo obvi de fatpap que se llama escapa papas pizzeria obvi estaba creando y apareció y me apareció esto y vamos a jugar se podrá salir ah hoy hay cuerpos humanos el cuerpo su mano No se puede ver ¡Ay, qué cariño! ¡Ah! ¡Chef! ¡Asesino! ¡Un chavo asesino! ¡Fight, not a freeze! ¡Supremo! ¡Ah! ¡No! ¡Jumpscare! ¡Oh, una muscula! Eso pasa por no correr ¡Que soy idiota! ¡Quítate, Chef! ¡Quítate, Chef! ¡Feo! ¡Chef! ¡Feo! ¡Feo, Chef! ¡Chef! ¡Estoy bromeando! ¡Qué hijo más injusto, ¿no? Este nivel más difícil ¡Muévete! 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 ¡Chef! 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 ¡Ay! ¡Lo aborrezco! ¡Lo odio! ¿Qué onda ese Chef? ¡Vamos! ¡Que no me alcanza! ¡Vamos! ¡No puedes! ¡Ay! ¡Siempre me agarra la parte de la alcantarilla! ¡Estoy bromeando! ¡Ah! ¡Qué hijo más injusto! ¡Vamos! ¡Corre! 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 ¡Voy a hacer el jumpscare, ¿no? ¡Echo! ¡Voy a bajar el volumen por precaución! ¡Uy! ¡Lo logré! ¡Uf! ¡Qué buena suerte! Ese Jumps que el asqueroso me está truñando toda la vida ¿De las arañas? ¿Estás bromeando? Bueno... ¡Ah! ¡Ay! Falta que ven estos idiotas y presionan las placas Es un nuevo juego de fatpaps Pero tiene un falso O el tipo que no te gusta de ese stream A ver... Si no te gusta fatpaps largas ¿Por qué me ven? Bueno... Porque queda mejor La tiene un falso muy largo La flujera ese ¿Qué es esto? Esto debe ser el Freddy Aparecer... Aparecer el desgraciado ¡Jajaja! ¡Noooo! ¡Se había glitcheado! ¡Qué asco! ¡Ay no! Ya me cargan este... ¿Carga este Che? ¿Qué le pasa? No se pueden tirar los... A venir... A venir... ¿Cómo te ha puesto? Es que ese Che fue asqueroso Me... ¡Odio! A ver... Hoy está reutilizando cosas de su juego Estoy grumiendo No me funciona la barra espaciadora Ay... No me funciona Hoy uno nunca se cae ¿Es uno así? ¿Qué es? Encuentra la... La palanca Hoy mira los esqueletos se mueven ¿Qué onda el esqueleto? Carne humana Encuentra la palanca La verdad, no hay una palanca Mirá... Encontra la palanca ¿Cuántos niveles son? Yo estoy agotando Ya voy a nivel 14 con Pocheco Tal vez sea más O tal vez ya estoy terminando No, sea tan corto el juego ¿Y esto? ¿Qué? ¿Qué juego más injusto? Ah No, estoy bromeando ¿Estáis bromeando, no? Oye, este servidor tiene apenas 3 minutos Uff, estuvo cerca Vamos... Uff Estuvo cerca Ay ¿Qué es eso? Son huesos Son huesos humanos ¿Qué onda? ¿Qué tipo es más raro? Un huesos Como una motocicleta ¿Yo? ¿Qué es eso? El nombre más raro ¡Ah! 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 Mira Creo que esto no debía pasar Creo que esto No debería pasar Ok Bueno, igual el juego recién salió Se las voy a dejar ¡Oh! ¡Uh! ¡Uff! Imagínate, eso es la vida real, quizá ¿Qué es eso? No sé Eh ¡Uff! Pensaba que era de morir Y era un final de muerte No ¡Ah! Ok, voy por acá No sé qué tiene Platín en YouTube con este Pero bueno Un sujeto nomás ¡Uff! 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 Jura que no se podía Salida ¡La salida! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡La salida! ¡La salida! ¡Uff! Corre a casa No va a aparecer ¿Cómo? ¿Te ha... ¿Cómo te ha puesto que va a aparecer el... Sí Aparecer Corre 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 por tu vida Corre por tu maldita vida No Me tenía que matar Estoy bromeando ¡Qué asqueroso! Si voy por el borde No me podré atrapar ¡Po! Soy un... ¡Tengo un IQ de 999! A ver Bueno, sí me podré atrapar Pero se va a quedar atascado En los árboles Como retrasado ¿Qué es esta? Un buen retrasado ¡Lo logré! ¡Uff! ¡Está muy fácil! ¡Aaah! ¡Vale! Estamos en un parque ¡Ti, ti, 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 ti! A ver si me atrapas Chefas, tonto Chef, tonto Chef, tonto Este va a ser lindísimo ¡Ah! ¡Se me creyó el juego! ¡Ah! ¡Se me creyó el rublox! Ok ¡Au! Mira, tengo súper velocidad ¡Uy! ¡No agarré esto! ¡No funciona! ¡Ahí, volví a mi juego! Debe decir ¡Ay, vi! ¡Te ovi! ¡Yeah! ¡Lo vi! ¡Muy bien! ¡Gracias por ver todos! ¿Cuál será nuestra próxima aventura en Roblox? Pues yo ni tengo ni la remota idea Pues lo veremos en el próximo video ¡Huién está ahora! ¡Buen dunk! ¡Gracias por ver todo! Empezame, ¿qué?